Y no es que la gente que marchó, toda sea malintencionada, pero si en ocasiones desinformada. El INE, antes IFE, tenía un propósito, pero al paso del tiempo se fue distorsionando, como también las cantidades estratosféricas de dinero a los partidos políticos, que se les otorgaba de acuerdo al número de posiciones que tenían en el poder legislativo. Después, nos fuimos enterando de manera casual y tan rápido, como un rayo de noche, de muchos problemas que habían en la cámara y sus manejos de dinero, así como los dispendios en los partidos. Mis preguntas serían, ¿se encontraron duplicidad de nombres o credenciales balines? ¿Se vendió la base de datos en algunas ocasiones con los datos de todos los registrados? ¿Se contrataron servicios de arrendamiento a precios altísimos y algunos funcionarios fueron vinculados a procesos judiciales? ¿No fueron cómplices de los robos de la presidencia a nuestro actual mandatario? La intención de la marcha es de mexicanos que siempre quieren un mejor país, pero la información fue manejada de manera parcial o a la conveniencia de quien la proporcionaba. En realidad, México es un país de gente buena que quiere acabar con las corruptelas y la violencia, que busca llevar a casa mejores sustentos y mejor calidad de vida. ¿Pero antes no era así? ¿Por qué antes no se marchó por legitimar la elección que le robaron a nuestro presidente? Es muy fácil ahora que te quitan el pan de la boca volver a manipular. ¿Es en realidad necesario tanto gasto? ¿No será que todas las partes pueden tener su punto válido sin ser extremistas y buscar coincidencias? La verdad es que nuestro presidente busca lo mejor para México. Nos faltó tiempo de este caudillo del pueblo. Si el hubiera existiera, pero no existe, hace 18 años y más, si no le hubieran robado la presidencia, otro gallo nos cantaría. Pero la realidad es que limpiar el mugrero que dejaron los ahora llamados héroes de la democracia es muy profundo. Vas a ver cómo viven los expresidentes, cómo viven muchos exfuncionarios como exdirectores de Pemex, de CFE, de Agricultura, del IMSS, del ISTE o de un sinnúmero de dependencias descentralizadas como aduanas, migración, con agua. Hoy agazapados en México, pero luciendo opulencia en el extranjero, producto del saqueo del país. De nuevo la autonomía de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, vendrá a fortalecer los mecanismos de control de funcionarios y exfuncionarios. La buena noticia es que el actual UIF está con un piloto de Fórmula 1, político de CEPA, honesto y capaz, de los mismos ideales de nuestro mandatario. Larga vida a nuestro presidente.